Cuando nos volvamos a ver qué cosa tendrá Reservado para mí es ingrato corazón Reservado para mí es ingrato corazón Un poquito na' más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito en esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Tú lo sabes, único, tengo demasiado de flow Esto es clase, sácame aparte Yo soy co, 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 déjame clavarte Y tú co, 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 bien romántico Saco mi martillo yo, sencillo Te quito el panty y tú a mí, sencillo Co, co, hago todo lo que quiero yo Solo saco mi martillo, aunque ahora vuelvo y te rastrillo yo En esa madera va mi clavo Pídeme pasión, no me pinta el chavo Dentro de los muelles de la cama soy tu esclavo Tírate solita, el cual te lo toma bravo Te ha pegado, un poquito na' más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito en esta pista de perreo Yo sí voy a enamorarte Yo no loco es guapo, lo que yo quiero es sacarte el guarapo Huepa, pa, upa, camina mi paso, mi paso Yo no doy tiro ni nada, mamá ni mamá Esperando el negro calde, estuviste un rato, sí Palparo y todas las cosas sin problema Todo es pa' la calle pa' que lo bailes grande, ajá Haz un paso y todo, a quien le gusta el tempo A quien le gusta meter con el niche del flow, ja Oh, 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 Joel y Randy, te voy yo No olvidaste el saludo, yo soy el verdugo Dile, dile, te espero en lo oscuro En el otro mundo, yo lo único que te pido Un poquito na' más, es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo Un poquito, esta pista de pereo, yo sí voy a enamorarte Un poquito na' más, es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo un poquito En esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte Tú lo sabes Este es el yo, el bien cómodo Ahora saco mi martillo Y ahora volviste rastrillo yo Ponte en posición de darte Voy a esbaratarte Esa es la que hay No te gusta, ¿sabes? Bien, bien, rica, tú te ves bien gufiada Prestadita te atrapa, darte una rastra Bien violenta Ve yendo con la pista lenta Yo te chupo todo, tú eres mi bombón de menta Diablo Tú deberías ser la candidata a mi sensualidad Aunque tengas carita de que te portas mal Bebé, si tú me dejas yo te voy a aplastar Ya Tu caíto, tú te curas y yo me curo, ¿cómo? Un poquito nada más lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo un poquito En esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte Un poquito nada más es lo que quiero Si tú supieras cuánto yo a ti te deseo un poquito En esta pista de perreo yo sí voy a enamorarte Son Joel y Randy Tengo calderón, tengo calderón, tengo calderón Mucho perreo, mucho cash, mucho flow Aquí están los duros, bebo, menes, Lelo, DJ Blas Ya sí La alcaldía La alcaldía La alcaldía del perreo